Ecuadorianos, terminó el paro. Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos. Paz en nuestro país. Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo. Reconstruir el Ecuador. Debemos recuperar el tiempo perdido, trabajar fuerte, especialmente por los más vulnerables. Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz que hoy hemos conseguido en progreso, bienestar y oportunidades para todos. Vamos a hacer del campo y de la ruralidad prioridad nacional. Le pondremos fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de 40 años. Hemos escuchado y sabemos los desafíos que tenemos por delante. Siempre dijimos que la política debe servir para sacar lo mejor de cada uno. Ahora es el momento de hacerlo. Llevaremos siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria a quienes fallecieron. Nuestra solidaridad con sus familias. Ecuador entero agradece la extraordinaria labor de conciliación de la Iglesia Católica. El alivio que hoy sentimos revela una realidad. Somos una familia. Todos queremos lo mejor para este país. Estamos aquí para construir un mejor Ecuador, unido, fuerte y solidario. Buenas noches. Presidencia del Ecuador.